Este sábado se presentó en el palenque de la Feria Nayarit 2016, el cantante Pancho Barras. Interpretando éxitos como Al final de tu camino, Donde andarán y Las mariposas, el originario de Sinaloa hizo vibrar a sus seguidores al ritmo de la banda. ¡Por las mariposas, por las mariposas, por las mariposas, y los enteramos! ¡De la vez los deseamos!